Este es el microinformativo del CUC. Te invitamos a conocer la información general de las actividades de esta semana. El CUC es una institución estatal de educación superior para universitaria que ofrece carreras de dos años de duración. El CUC es una institución estatal de educación superior para universitaria que ofrece carreras de dos años de duración. Para valoración o seguimiento de adecuaciones curriculares o de acceso, del 8 al 10 de mayo se llevará a cabo la matrícula ordinaria del segundo cuatrimestre de los cursos de inglés conversacional infantil. Si sos estudiante becado y perdiste algún curso, este viernes 10 debes descargar de CUC virtual la boleta de justificación de materias perdidas y bloque incompleto. Visita Tiempo para ti, la exposición de textiles de gran formato del artista Anzei Cheslik. En esta ocasión, las obras se expondrán en el edificio de aulas durante el mes de mayo. Seguinos en nuestras redes sociales. ¡Nos vemos en el CUC!